hola qué tal amigas bienvenidas a mi canal hoy les voy a mostrar cómo hacer esta bonita puntada es una puntada muy fácil de hacer espero les guste amigas es práctica la puntada bueno amigas vamos a comenzar bueno amigas como ven yo ya uní mi hilo a la tela vamos a utilizar dos colores de hilo vamos a utilizar yo en esta ocasión voy a utilizar un rosa bajito y uno más encendido para que se vea la puntada y la puedan distinguir con una sola hebra de hilo vamos a rellenar toda la hoja o el pétalo de nuestra flor para así mostrarles la siguiente puntada bueno amigas yo voy a terminar de rellenar nuestra pétalo y regreso con ustedes para mostrarles la siguiente puntada ok amigas aquí ya tenemos nuestro pétalo relleno con el color claro ahora yo ya uní mi hilo a la tela es doble hebra y es el otro color de hilo que les había comentado vamos a hacer puntadas del centro hacia la orilla de nuestro pétalo así voy a salir aquí mismo para meter mi hilo aquí mi aguja y salir en ese mismo lado en el centro para hacer la siguiente puntada ok aquí ya tenemos lista nuestra aguja hacemos una pequeña puntada aquí como de medio centímetro vamos a tratar de salir en medio hacemos esta puntada y regresamos aquí al centro para hacer la puntada del otro lado vamos a hacer otra puntada que quede al mismo nivel que esta así vamos a ir haciendo dejamos un medio centímetro más o menos aquí y bajamos aquí en el centro hacemos otra puntada igual medio centímetro aquí en medio más o menos y regresamos y regresamos a unirla con la puntada anterior ahí en medio ahora vamos a salir del otro lado para hacer la puntada de este lado aquí está así vamos a ir haciéndole a todo nuestro pétalo amigas hasta llegar a la punta y mostrarles el siguiente paso vamos a ir no no Gracias por ver el video. Bueno amigas yo voy a continuar, termino y les muestro el siguiente paso. Ok amigas, aquí como ven ya terminamos nuestro pétalo, ya le hice todas las puntadas hasta la punta del pétalo, ahora salimos de aquí del centro y vamos a agarrar un hilo. Ok amigas, enrollamos y jalamos. Ahora aquí en esta parte vamos a agarrar dos, vamos a pasar por debajo y aquí volvemos a hacer lo mismo, pero en medio de los dos hilos como ven. En medio paso mi aguja y jalo, vuelvo a hacer lo mismo. Vamos a ir avanzando conforme la hoja está, la hoja está como inflarita de esta parte, tiene más ancho esta parte, entonces vamos a venir aquí en esta parte haciendo las puntadas. Se va a ir abriendo nuestras puntadas conforme vamos avanzando, pasamos nuestra aguja en medio de los hilos, enrollamos y jalamos. Van quedando como una especie de rombo en esta parte, hacemos el mismo procedimiento en toda la hoja, en todas las puntadas de nuestro pétalo. Jalamos y ya quedó, vamos al siguiente y así vamos a hacer en todo nuestro pétalo amigas. Vamos a hacer en todo nuestro pétalo. Ya casi estamos terminando este lado. Jalamos y ya esta última se queda sola, solo la vamos a enrollar y a jalar. Listo. La unimos a la tela. Y así es como queda nuestro pétalo. Pasamos al siguiente lado y hacemos el mismo procedimiento. Ok amigas, aquí ya terminé de bordar el pétalo, ahora vamos a bordar el centro. Ya uní mi hilo a la tela, es hilo amarillo en una sola hebra. Vamos a hacer dos puntadas en el centro. Ahora vamos a recorrer nuestro hilo por debajo del otro lado de nuestro centro y vamos a hacer dos puntadas iguales así en el mero centro. Ok. Así va a ir, vamos a ir haciendo nuestro, nuestro centro. De este lado, vamos a poner otra puntada así. Ahora de este otro lado, otra. Nos pasamos de este lado y hacemos dos puntadas igual. Nos pasamos al siguiente espacio y volvemos a hacer dos. Así vamos a ir haciendo amigas hasta terminar de bordar, de rellenar todo nuestro centro de la flor. Hay que tratar de hacer las puntadas unidas a las que ya hicimos para que no se vea la parte azul de nuestro centro. Regresamos de este lado y hacemos dos puntadas, una de cada lado hasta terminar de rellenar nuestro centro. En el centro va a quedar como una especie de cuadro o de rombo amarillo. Vean que ya va tomando forma. Se van entretejiendo nuestras puntadas. Y ya se va viendo la forma del rombo que les decía yo, que iba a quedar en el centro. Bueno amigas, es el único procedimiento que vamos a hacer en el centro de nuestra flor. Yo termino de rellenar nuestro centro y al final les voy a mostrar cómo quedó. Ok amigas, aquí como ven ya terminamos nuestra flor. Vean que bonita quedó. Vean la puntada es muy fácil de hacer. Es muy sencilla. Como pueden ver ustedes la pueden hacer en puntada más abierta como aquí que les mostré. O más cerrada como esta. Si se ven estos pétalos tienen la puntada un poco más cerrada y esta que fue la que les mostré la tiene un poco más abierta para mostrarles cómo hacerla. Bueno amigas, espero les haya gustado esta puntada. Si quieren seguir aprendiendo conmigo, aquí en la pantalla están apareciendo más videos. Esto sería todo por el día de hoy. Nos vemos en el siguiente video. Hola que tal amigas, bienvenidas a mi canal. Hoy les voy a mostrar cómo bordar esta bonita hoja. Vean que bien se ve. La bordé con dos tipos de hilos, dos tonos de hilos para que se distinga la puntada. Bueno amigas, espero les guste. Vamos a comenzar. Bueno amigas, vamos a comenzar a bordar nuestra hoja. Yo ya uní mi hilo a la tela. Vamos a necesitar dos colores de hilo. Dos verdes, uno más encendido y uno más claro. Voy a comenzar con el más encendido. Haciendo puntadas. En todo lo ancho de nuestra hoja. Hasta rellenarla por completo. Estoy rellenando la hoja con una sola hebra de hilo. Todos. Todos. vamos a rellenar por completo nuestra hoja así en todo lo ancho para pasar a la siguiente puntada y mostrarles cómo bordarla ok amigas aquí ya terminamos de rellenar nuestra hoja como ven del color verde más oscuro ahora yo ya uní mi hilo a la tela el verde más claro la uni en medio de la hoja en el centro ahora vamos a hacer tanteando más o menos ir agarrando más o menos el mismo tanto de de hilo vamos a hacer un petatillo aquí en el centro de nuestra hoja bajamos y lo vamos a hacer así en un lado de nuestra hoja salimos ahí al lado y hacemos lo mismo por el mismo lugar donde pasamos vamos a volver a pasar vamos a hacer a pasar tres veces por las mismas puntadas que ya hicimos tratamos de que no quede torcido nuestro hilo creo que ya ahí quedó bajamos aquí la puntada al lado y hacemos otra ahí junto igual vamos a pasar por donde mismo unimos nuestro hilo a la tela ahí en la punta y ahí tenemos nuestra primera puntada ahora vamos a dejar un pequeño espacio y vamos a continuar haciendo nuestro petatillo pero ahora estas puntadas van a ir abajo las que van abajo las vamos a subir las que van arriba las vamos a bajar bajamos nuestra puntada la unimos la unimos a la tela y volvemos a salir ahí al lado y hacemos el mismo procedimiento recuerden que vamos a pasar por el mismo lado tres veces bajamos y hacemos la siguiente puntada bueno amigas yo voy a continuar termino de este lado de la hoja y les muestro la siguiente puntada ok amigas aquí como ven ya terminamos nuestro petatillo de un lado de la hoja ahora yo voy a continuar ahora yo ya uní mi hilo a la tela en el centro de la hoja mire para acá tiene uno dos tres y para acá también uno dos tres ahora vamos a hacer con doble hilo puntadas largas bueno una puntada larga aquí a la punta hacia la punta hacia la punta más bien porque no está en la punta dejo un pequeño espacio yo creo que más o menos es un centímetro vuelvo a salir ahí en medio vamos a hacer otra puntada aquí igual aquí en el centro bajamos volvemos a salir a salir ahí junto bajamos aquí mismo volvemos a salir ahí y vamos a hacer lo mismo vamos a dejar este espacio hacia acá y hacemos dejamos el mismo espacio y volvemos hacia el centro ok aquí vamos a salir ahí mismo y ahora vamos a continuar haciendo entretejiendo como si fuéramos a hacer un abanico aquí sobre la hoja pero solo vamos a agarrar tres de este lado y vamos a hacer la mitad del abanico y después vamos a hacer los del otro lado vamos a entretejer estos tres puntadas para al final de nuestra puntada hacerle punto de cadeneta en la orilla de nuestra hoja para que resalte eso bueno Así lo vamos a ir tejiendo, amigas, hasta terminarlo. Como ven ahí ya va tomando forma, yo dije que era como un abanico pero al final queda como la especie de un barquillo sobre la hoja. Cuando termina uno de bordar ya queda diferente. Aquí ya llegamos al centro, al final, ahora solo vamos a hacer unas dos puntadas más en este lado. Unimos a la tela nuestro hilo. Y así es como queda nuestra hoja. Bueno, amigas, yo voy a continuar de este lado. Voy a hacer el mismo procedimiento. Y al final solo le voy a poner punto de cadeneta en todo alrededor de nuestra hoja con este mismo tono de hilo. Bueno, amigas, así es como queda nuestra hoja. Vean qué bonita queda. Y la puntada es muy sencilla, muy fácil de hacer. Yo alrededor le puse puntada de cadeneta en el mismo color claro para que resaltara. Espero les haya gustado, amigas. Y bueno, si quieren seguir bordando conmigo, aquí en la pantalla están apareciendo más videos. Esto sería todo por el día de hoy. Nos vemos en el siguiente video, amigas. ¡Gracias! ¡Gracias!